Por fin te miro, miro famoso, es más gancho, es más gancho, es más hermoso. Nos gusta mucho el sitio, toda la comarca, es precioso. Nos gusta el castillo, el trato, la escuela de música, el ayuntamiento, el patronato, todos nos tratan súper, súper bien y es realmente un placer. Es un curso, trabajamos un montón de horas, pero además el lugar acompaña. Somos ya un grupo bastante compacto de cantantes, hay profesionales, hay gente que empieza, hay gente que está en cursos superiores de conservatorios, hay amateurs con muy buenas voces que están trabajando y ellos pedían volver aquí y pedían volver aquí con más prestaciones de las que habíamos hecho y tiene de particular esta edición que hemos montado fragmentos de óperas. Sí, ya tenía ganas, es muy bonito y además la gente muy simpática y entonces me saludan por la calle y ya me conocen. Tenemos un público muy fantástico, el castillo muy bonito, que suena muy bien. Los niveles aquí no importan porque precisamente se trata de eso, al que es más profesional, pues ajustarse ya a su nivel y al que empieza a aprender, pues precisamente trabajar para su nivel. Cada vez más los directores de escena han tenido más protagonismo y se les exige más a los cantantes que se puedan mover. Claro, ahora un cantante tiene que aprender a cantar en movimiento, por eso también este cursillo se llama así, ¿no?, cantar en movimiento. Estábamos ansiosos de poder expresar, de poder cantar. Yo también con mis alumnos, claro, teníamos ganas de poder hacer un concierto. ¿Qué vamos a cantar en Navidad? Es que no sabemos todavía por las medidas. Claro, ibas a ver, un mes ha pasado un mes, a ver qué pasa ahora, ¿no? Y claro, en verano dices, a ver qué pasa ahora, porque como tampoco se puede hacer y era esto, las ganas de poder compartir, ¿no?, la música, la interpretación, el castillo, que es mágico. Abres la boca y dices, what, tío, ¿no? Me están acompañando las paredes de no sé cuántos años. Yo llevo cantando Jotas desde los tres años o por ahí. Y bueno, claro, tenía algunas manías en la Jota y me han ayudado a corregir todo esto, más que corregir, para hacerlo mejor y para no forzar tanto la garganta y más usar el diafragma. Por nada del mundo me arrepiento de esto. Ha sido una gran decisión venir aquí, ya que te sientes ahí como muy familiarizado con todos, muy bien, las técnicas vocales, los ejercicios que hemos ido haciendo, luego cada profesor, lo que nos ha ido ensayando, había cosas que no sabía y súper bien. Y esta noche montaremos un fragmento precioso, emocionante, el final de la bohème, con diferentes piezas, áreas, conjuntos y todo eso, y un fragmento de Don Giovanni. Eso no lo habíamos hecho nunca, porque como tenemos una mezcla de niveles, digamos, desde gente que empieza hasta profesionales, no nos habíamos atrevido. Nos hemos atrevido y es realmente emocionante, o sea, no os lo perdáis porque se llora, porque se ve toda la escena. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!